Si la fiesta termina O ni siquiera comenzó Habrá que ver las huellas Esterilizantes con alcohol Practicantes de una rara religión Como una monja bella A ver qué dice ella María de las nieves se encerró en mi habitación Tiene los pies fríos y un puñal siniestro sobre el camisón María de las nieves se me rompe el corazón La casa sucia permanece a oscura La mano negra está Un par de dudas Baraja la tarjeta La mano tiene jeta Hay luces de portales de Pelén Hay quien intenta que lo pase bien Hay dos mil pesetas A pena de ser dentro la cara de un poeta María de las nieves se encerró en mi habitación Tiene los pies fríos y me da la sensación Que ha perdido la noción Del tiempo y el sentido Del tacto y el oído María de las nieves se encerró en mi habitación María de las nieves se encerró en mi habitación ¿Por qué estará tan quieta? Los demás se han ido En mi dedo anda Hay un arroz de metal Oigo cerca el llanto de un chiquillo Los demás se han ido Un saludo de un chiquillo Los demás se han ido Gracias.